¡Soy Policía! Mi vocación, salvarme. Mi mayor desafío, ser posible. Esperando generar en todos ustedes un pensamiento crítico y reflexivo del contexto que gira en torno de la actividad policial. Un buen gobierno solamente puede existir si hay buenos ciudadanos. Francisco I. Madero. Que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Para tratar de erradicar la violencia y conseguir la paz, la educación de los niños, la política es el mejor punto. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la etapa final del primer concurso nacional de oratoria policial. Tenemos una gran responsabilidad porque nosotros somos los que tenemos justamente esa responsabilidad de guiar a nuestros conciudadanos por el sendero de la paz y de la seguridad social. Un policía caído es un lamentable suceso que lastima el tejido de la corporación policial y que se siente en el alma. Es un tema que silencia a muchos, que ha dejado estratos, pero sirve también para enseñarle a la sociedad lo cuán noble es esta profecía. La muerte no los deja en una página. La muerte los hace valerosos y él o es de la patria. La mujer puede ocupar cualquier puesto porque no es un ser distinto solo por ser mujer. Y a mí me queda claro y estoy convencida y tengo fe en que cada una de las mujeres ha logrado darse su espacio y respetárselo antes que cualquier persona. No cualquiera puede ser un servidor público, pero menos aún cualquiera puede ser un policía porque en su vocación de servir está poniendo en riesgo en cada momento uno de los valores fundamentales para cada ser humano como es su vida. puestos a sacrificar a nuestras familias enteras, a nuestra vida personal. Eso, señores, es realmente la vocación de servir. Que esta es una tierra que ruge de volcanes, que fue fundada en el retumbar de los tambores y en el retiende del cañón. Que en esta tierra habita un pueblo con la mirada del águila y la garra del jaguar. Que es una tierra que de un golfo al pacífico, que de una montaña a otra, de Guerrero a Tamaulipas, de una frontera hasta la otra, vive y lucha cada día por la paz. Primero, me quiero dirigir a todos los participantes, a los 48 participantes de las diferentes instituciones de seguridad pública, de los tres órdenes de gobierno, a quienes primero les felicito, les agradezco que se hayan dado el espacio, la oportunidad, porque al final de cuentas nos llevamos una gran experiencia. si el concurso tiene como misión el de desarrollar habilidades para sustentar frente a un juzgado en materia del sistema de justicia penal, si ayuda, si muestra posibilidades de crecimiento. El concurso además genera hoy, y por eso se decidió, porque además de esa habilidad, además de esa posibilidad, hoy nos permitió convivir con policías, hombres y mujeres de otras instituciones. La misión es ser cada vez más iguales. Aquí somos uno solo, somos policías. Aquí hablamos y conocemos las capacidades de los tres órdenes de gobierno. Como policías hablamos el mismo lenguaje. De las diez disertaciones que hubo aquí, a alguien, la memoria lo llevó a algún lado, generó emoción, en ese momento se estaba generando la oratoria. de las tres órdenes de la oratoria. La oratoria es el mismo lenguaje. La oratoria es el mismo lenguaje. La oratoria es el mismo lenguaje. de las tres órdenes de la oratoria. de las tres órdenes de la oratoria.